¿Estás por el tema de áreas entre funciones? Bueno, pues si es así, que sepas que te traigo un ejercicio súper interesante sobre el área entre varias funciones. Es un ejercicio de selectividad de la Comunidad de Madrid y eso quiere decir que el nivel está bastante bien. Es un nivel alto y, bueno, pues nos va a hacer pensar que al final es para lo que traemos aquí los ejercicios, para que nos hagan pensar y para que practiquemos al máximo para sacar la mayor nota posible en el examen. Así que, quédate hasta el final, como siempre te digo, y si no lo has hecho, suscríbete, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí y además síguenos también por Instagram y por TikTok. También contenido diario, más cortito, un minuto, un minutito y medio de vídeo, pero vamos directos al error típico de los alumnos, a lo que te va a entrar en el examen y a esas dudas que todos tenéis y que queremos resolver desde la escuela. Así que prepárate, vamos a por este problema de áreas entre varias funciones y, como siempre te digo, toma papel y boli y ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market. Hoy vamos con un ejercicio de área entre funciones. Básicamente, vamos a utilizar las integrales. Es como el tema que viene después de integrales. Y bueno, es aplicar un poco lo que hemos visto antes de las funciones, antes de las integrales y luego las integrales. Es como mezclar los dos, por así decirlo, los dos temas, o los dos bloques, mejor dicho, y, bueno, pues calcular el área que habrá que hacer integrales definidas. Pero bueno, que ya verás que es muy sencillo. Además, es un ejercicio de selectividad, como te decía, que nos va a hacer pensar. Y además de la Comunidad de Madrid, que siempre el nivel es un poquito alto y, bueno, pues va a ser interesante seguro. Así que quédate hasta el final si quieres repasar este tema o si quieres aprender a cómo hallar el área entre varias funciones. Y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, no dejes que pase más el curso. Ya está terminando la primera evaluación, pero la segunda va a empezar igual de fuerte o más. ¿Por qué? Porque siempre la primera evaluación empieza que si sí, que si no, que empieza el curso, que tal, pero la segunda evaluación ya empieza con el ritmo ya tomado. Así que es momento de tomar acción y si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que desde aquí, desde la escuela, te podemos ayudar a mejorar tu nota. Si no estás aprobando, te ayudamos a probar. Que ya estás aprobando, pero buscas una muy buena nota, también te ayudamos a conseguirla con el programa Maths Acceleration. Te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration. Pero como siempre te digo, alumnos de otros años te van a explicar no solo qué es Maths Acceleration, que está muy bien, pero no es lo que a ti te importa. A ti lo que te importa es cómo te va a ayudar a mejorar tu nota en matemáticas. Y son ellos los que te lo cuentan para que veas que desde la escuela te podemos ayudar y con este Maths Acceleration lo estamos haciendo con un montón de alumnos y tú puedes ser el siguiente. Y además, también por aquí, por las tarjetas, te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que, bueno, pues te van a contar cómo fue el curso, sus aciertos, sus errores. Entonces, si volviesen otra vez a empezar el curso, ¿qué harían? ¿Qué no harían? ¿Cómo se planificaban? ¿Cómo llegaban a la semana de los exámenes sin tanto agobio? Súper importante, ¿vale? Que seguro que esto te preocupa. Bueno, pues todo esto y mucho más te lo van a contar en la entrevista que te he dejado por las tarjetas. Bueno, pues al final es su experiencia. Te la cuentan y seguramente te van a ayudar a no cometer los mismos errores que han cometido ellos y a sus aciertos, si los estás haciendo, que los mantengas. Y si hay consejos que no los estás haciendo, pues que los implementes en tu rutina diaria o semanal para que tu nota mejore todo lo que puedas. Y una vez dicho esto, ahora sí que sí, vamos a la tablet, vamos con este área en tres funciones y venga, prepárate que vamos a por ello. Perfecto, pues ya estamos aquí en la tablet y vamos a leer el problema de hoy. Es un problema, como te he dicho, de selectividad de la Comunidad de Madrid. El año no lo recuerdo porque, bueno, pues no me he fijado, pero bueno, da igual. Lo importante no es el año, sino lo importante es que practiques este área en tres funciones que, como ya te he dicho, es un ejercicio bastante típico en los exámenes y que tienes que saber hacer. Entonces, vamos a leer. Dice, dada la función f de x, x por elevado a 2x. Ahí me dan la función. Tenía un apartado a, pero bueno, es que no tenía nada que ver con el área en tres funciones. Entonces, directamente nos vamos a leer. El b dice, calcula el área comprendida entre el eje o x. El eje o x está claro que es el eje x. O, lo que es lo mismo, y ya voy tomando datos, igual a cero. Ya sabes que el eje, la recta del eje x es una recta y es una recta horizontal. Las rectas horizontales siempre son igual a un número. ¿A qué número? Pues por donde pasen, en mi caso, por el cero. Así que, y igual a cero. O sea, la recta, bueno, pues que... el eje o x. Bien, continúo leyendo. Y la gráfica de f de x, que es la que me han dado, entre menos uno y uno. También me acotan los laterales, entre menos uno y uno. Perfecto. Bueno, como aquí nadie me dice que dibuje nada, si voy a hacer un dibujo, que te recomiendo que lo hagas, pero hay dos maneras de que te pidan un dibujo en esto del área comprendida entre dos funciones. Esto es importante y quiero que estén muy atentos. Si no te piden el dibujo, si no hay ninguna pregunta específica que te van a ayudar, que te vayan a dar puntos por hacer el dibujo, no hagas un dibujo espectacular. Es decir, no gastes todo tu tiempo en hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque no te van a dar puntos por ello. ¿Vale? ¿Es importante el dibujo? Sí, yo diría que sin un buen dibujo en este tipo de ejercicios es muy difícil que lo tengas bien o que lo hagas perfecto. Y entonces, claro, el alumno dice, pero vamos a ver, Diego, no me acabas de decir que no haga el dibujo. ¿En qué quedamos? ¿Lo hago o no lo hago? Y yo te digo, si no te piden expresamente que lo hagas, no hagas un dibujo perfecto, pero hazte un, lo que yo llamo, o lo que se llama un boceto. Es decir, pues más o menos, que tú tengas clara, claro, cómo va la función. ¿Vale? Eso es lo importante. Que en una gráfica tú sepas cómo va la función, qué área que recta va por encima, qué función va por debajo, qué función va por encima. Bueno, que se vea claro, pues un poco, cómo va el tema. Eso sí, si te piden que dibujes la función, pues claro, ahí sí, ahí tendrás que hacer los puntos de corte, las asíndotas serán interesantes, los máximos, los mínimos, el crecimiento, ¿vale? Todo lo que se hace para dibujar una función. ¿Entendido? Bien, como aquí no me piden dibujar, directamente voy a hacer un pequeño dibujito. Entonces, lo primero que me dicen es que es el eje OX, es decir, por aquí, y luego lo segundo es que va del menos uno al uno. ¿Vale? O sea, esto lo que me acota es a esto. Voy a borrarlo, pero bueno, para que lo veas. Ese es el área que quieren, pero claro, también la última función que entra en el área es F de X, obviamente. ¿Qué voy a hacer F de X? Pues voy a dar una pequeña tablita de valores para saber cómo se comporta la función. Voy a dar, obviamente, los límites, el menos uno y el uno, el uno y el menos uno. El calculador ahora tengo por aquí. A ver, cuando la X es uno, tendremos uno por elevado a dos, pues dos coma setenta y uno elevado a dos, siete con tres aproximadamente. ¿Vale? Entonces, esto es uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, por aquí arriba. Bueno, más o menos. Menos uno. A ver este, pues este sería menos uno, menos uno por elevado a menos dos, que sería dos coma setenta y uno elevado a menos dos, por menos uno. Menos cero con trece. Es decir, por aquí abajo, si este es el menos uno, vamos a suponer por aquí, aproximadamente. Vale. Voy a dar el cero, también interesante. Cero por elevado a cero, que sería uno, pues cero. Así que pasa por el cero, cero. ¿Vale? Y luego, pues no sé, bueno, ni siquiera daría más. ¿Vale? Es suficiente. Con esto es suficiente. Entonces, la función se va a comportar aproximadamente en algo así. Esto ya sube, subiría más para arriba, pero es que ya se me acababa la pizarra. ¿Vale? Pero bueno, más o menos, sí que lo podemos ver. Entonces, me dice, tengo aproximadamente la función dibujada, todas las funciones es que interviene. Entonces, dice, da la función f de x, se pide, vuelvo a leer el enunciado, calcula el área comprendida entre el eje x y la gráfica f de x entre menos uno y uno. Es decir, voy a cambiar de boi y ahora voy a poner el rojo. Me piden este área, este trocito y este. O sea, dos tramos. Dos tramos. Tramo uno y tramo dos. ¿Vale? A este le voy a llamar el uno y a este le voy a llamar el tramo dos. Y nada, pues voy a empezar por el uno que es más pequeñito, pero bueno, vamos a por el. Tramo uno. ¿Cómo calculo el área entre funciones? ¿Vale? Hasta aquí ha sido todo como un poco de preparación. Ahora ya empieza ya en serio. Tramo uno. ¿Cómo se calcula el área entre dos funciones? Muy sencillo. Hay que hacer una tabla. Encima. Debajo. Intervalo. Y el área. Esta es la tabla. ¿Qué hay que hacer? Por cada uno de los tramos. ¿Qué significa encima? Encima significa la función que va por arriba. Que en mi caso es esta. El eje X o lo que es lo mismo igual a cero o como la Y no se pone se pone cero. O sea que encima va cero. Muy bien. ¿Quién va por debajo? Pues es F de X que es X por elevado a 2X. Muy bien. ¿El intervalo? Pues aquí hay dos opciones. O bien que el ejercicio esté preparado para que el intervalo se vea fácil como por ejemplo el nuestro que va de menos uno a cero. pero si no es exacto o sea si no se ve en el dibujo claramente como nos pasa a nosotros tendrás que igualar las funciones para ver dónde se cortan entre ellas. Y de ahí y ahí saldrán los cortes entre las dos funciones. En mi caso ya te digo que no lo necesito porque se ve claramente porque el intervalo del tramo 1 es de menos uno a cero. ¿Vale? Que es donde cortas al eje al eje X. Muy bien. Y entonces por último el área. Voy a borrar esta parte para que se vea mejor. El área es la integral entre arriba cero y menos uno es decir siempre arriba el mayor de la función que va encima cero menos la función que va por debajo bueno corchete X por elevado a 2X de X y eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Esta integral definida. Para ello cero menos esto pues obviamente menos X por elevado a 2X esta es una función por partes una integral por partes perdón y bueno pues eso sería un poquito el ejercicio lo que tenía un poquito más de dificultad que ahora hay que hacer una integral por partes pero bueno además es una integral súper sencilla bien pues a ver las integrales por partes voy a borrar esto de aquí arriba sería u por v menos v por diferencial de u de X ¿Vale? ¿Quién es v y quién es v? pues haciendo la tablita sería u y dv u es la que vaya antes en la regla de los alpes ya sabes alpes a arcosenos l logaritmos p polinomios e número de exponenciales S senos o cosenos entonces ¿Quién va antes? Pues va antes la X bueno el menos X perdón podría sacar esto aquí fuera sí puede ser puede ser buena opción así que voy a sacar esta aquí fuera menos lo saco ahí vale entonces sería la UX ¿Vale? el que va antes en la regla de los alpes es la U por lo tanto diferencial de U pues estamos hablando de 1 1 de X muy muy sencillito dv es elevado a 2X por lo tanto V será la integral de elevado a 2X de X esta integral necesito la derivada de lo de arriba por lo tanto que invento un 2 saco un medio fuera y ya tendría elevado a ella misma 2X y el 2 que es la derivada del exponente aquí abajo sería un medio bueno elevado a 2X partido de 2 entonces ahora ya coloco todo sería U X por V elevado a 2X partido de 2 menos la integral de V elevado a 2X partido de 2 por diferencial de U que es de X entonces saco un medio fuera saco esto un medio fuera me invento un 2 eso hace que me invente otro un medio que sería un cuarto voy rápido en la integral porque no es un vídeo de integrales ¿vale? si tienes dudas en las integrales tienes más vídeos aquí en el canal para que practiques todo lo que quieras un cuarto y nada pues entonces sería elevado a 2X partido de 4 elevado a 2X partido de 4 y como había un menos fuera pues eso va a cambiar el signo este menos ¿vale? que lo he sacado del principio va a cambiar el signo a todos pues este del principio va a ser menos y este va a ser más ¿vale? bien ya tenemos la integral ahora lo único que necesitamos es que lo está en la integral indefinida pero ahora hay que hacerla definida ¿cómo se hace definida? pues muy sencillo dos corchetes 0 y menos 1 para eso el intervalo de donde a donde van los tramos sustituyo por el 0 y entonces me va a quedar bueno todo esto por 0 como la X es 0 pues no va a ser 0 más elevado a 0 que es 1 o un cuarto un cuarto menos cuando sustituyo por el menos 1 que sería menos por menos hacen 1 por elevado a menos 2 partido de 2 más elevado a menos 2 partido de 4 entonces aquí por ejemplo sería un medio un medio más un cuarto de elevado a menos 2 es decir un medio más un cuarto tres cuartos tres cuartos de elevado a menos 2 o lo que es lo mismo tres partido de 4 tres partido de 4 por elevado a 2 vale como era menos 2 lo bajo abajo vale y el menos pues le quito el paréntesis esto es el tramo 1 luego lo calcularemos vale lo voy a dejar así por si bueno luego hay otra e al cuadrado y tal y podemos que se nos pueda ir vale así que el tramo 1 es un cuarto menos tres partido de 4 e al cuadrado vale lo dejo ahí quieto vale y era el tramo 2 va a ser más parecido pero bueno tendrá sus diferencias a ver la tabla ahora la función que va encima ahora ya no va a ser 0 va a ser la función que va encima es x por e elevado a 2x la que va debajo es 0 el eje x vale el intervalo ahora es entre 0 y 1 y el área será área entre 1 y 0 de la que va encima menos la que va debajo que es 0 entonces lo dejo así ah yo la integral la integral va a ser la misma la he borrado antes pero bueno sé que era pues a ver u era x diferencial de u era 1 de x v era elevado a 2x perdón perdón esta de v v era la integral de elevado a 2x me inventaba aquí un 2 un medio fuera vale así que sería elevado a 2x partido de 2 por lo tanto sería x por elevado a 2x partido de 2 menos la integral de u no de elevado a 2x partido de 2 por de u por de x por de x el un medio este le saco fuera me invento un 2 para que sea la derivada del exponente fuera sale un cuarto menos un cuarto de elevado a 2x menos un cuarto de elevado a 2x menos elevado a 2x partido de 4 vale como aquí no hay ningún menos fuera esperando en la integral pues lo dejo así y nada pues ahora ya es el momento de hacer de la integral indefinida que es la que acabo de hacer ahora la definida sería esto pues 0 no primero 1 siempre el grande primero y luego el 0 el 1 sería pues elevado a 2x o sea elevado a 2 partido de 2 por 1 menos elevado a 2 partido de 4 menos cochete el 0 0 por todo esto se me marcha menos elevado a 0 que es 1 menos un cuarto menos un cuarto que sería más un cuarto por esto más un cuarto más un cuarto este sería un medio menos un cuarto o sea un medio menos un cuarto un cuarto un cuarto de e al cuadrado o sea e al cuadrado partido de 4 este sería el tramo 2 así que borro todo esto que ya vamos a resolver el ejercicio ya no queda nada tramo 2 sería e al cuadrado partido de 4 más un cuarto ¿vale? entonces ahora el área pues es la suma de estos dos tramos el área total entre las funciones que me han dicho un cuarto más un cuarto dos cuartos es decir un medio más e al cuadrado partido de 4 menos 3 partido de 4 e al cuadrado lo voy a calcular pero vamos que podría dejarlo así indicado perfectamente pero bueno voy a calcularlo un medio sería 0,5 más 71 al cuadrado entre 4 más 1,83 menos al cuadrado por 4 3 menos 0,102 o luego es lo mismo 0,5 más 1,83 por si acaso lo piden con números decimales 2,22 unidades cuadradas ¿vale? la suma de estos dos tramos del área comprendida entre estas funciones bueno el vídeo de hoy ha sido un poquito más largo de lo normal pero bueno ha sido el enunciado claro yo no no podía hacer nada a ver era el que el que decidió subir al canal era un poquito más largo pero bueno al final han sido operaciones que si en principio si estás atento y no cometes errores lo vas a hacer bien ¿vale? lo importante es que pues tengas claro el paso a paso de cómo se hace este área entre funciones y también lo importante es que no te equivoques en todos los signos en todas las operaciones pues bueno también es lo que se evalúa en matemáticas no solo se evalúa lo que es que te sepas cómo se hacen los ejercicios que eso la mayoría de los alumnos lo saben hacer sino también pues eso que no te equivoques en las operaciones que los signos no sean un problema que lo tengas todo claro ¿vale? así que si te ha gustado el vídeo como siempre te digo te invito a que te suscribas al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas sí o sí y además aparte de suscribirte al canal te invito también a que nos sigas a la escuela por Instagram y por TikTok que el contenido es mucho más cortito un minuto un minutito y medio pero vamos directos a eso que caen los exámenes a ese error típico de los alumnos y a eso que te preocupa y que no sabes hacer así que si nos sigues estoy seguro de que muchas dudas te las vamos a resolver por estas dos redes sociales por Instagram y por TikTok y nada pues simplemente comentar también que si no estás aprobando la asignatura de matemáticas o no estás sacando la nota que te gustaría pues también que sepas que nosotros nos dedicamos a ayudar a alumnos a conseguir estos resultados que tú estás buscando lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te invito a que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y veas cómo este Maths Acceleration está ayudando a muchísimos alumnos y queremos que tú seas el siguiente ¿vale? y nada contacta con nosotros a través de correo electrónico mensaje directo por redes sociales o también déjanos un comentario y nosotros nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o también y nada pues agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y como siempre te digo si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y tus compañeros de clase y tus compañeros de clase y tus compañeros de clase